La Real Sociedad C ha ganado el partido que tenía esta semana Lector Ford, el canterano del FC Barcelona que... Martí Castillejo acaba teniendo una línea con esta opción en el izquierdo Garrido, Garrido para el centro, el largo la pelota sigue viva, pierna cambiada Colarbo, De Morgado no fue bueno recupera el Barça electric y Héctor Ford Tiro Esta podría ser una oportunidad peligrosa de Barcelona Y Mipa Hockey ha ganado de nuevo No necesita muchos minutos para ganar Es deja vu al front. Porque ahí ha dudado. Se abre para incluso ensayar el disparo o el centro que pelota gol. ¡Qué valor ha metido Héctor Ford! Y aparece Rafinha de la nada en el palo a la izquierda del portero para invocar el balón y lograr el segundo del Barça. Rafinha... Comentábamos la presión que es Eduard, es el que salta a Christensen y salta el eco con el lateral. ...de él, les hablamos un instante. La bola al fondo para Héctor Ford. La incorporación al punto. La jornada. La bola al fondo. La bola al fondo. La bola al fondo, la bola al fondo. En la izquierda, otra vez para Héctor Ford. Dentro del área. Quiere hacer un cara con él. En el centro. La bola al fondo. En el centro. La bola al fondo. La bola al fondo. La bola al fondo. La bola al fondo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!